Jonathan Roussel, bienvenido. A partir de ahora en Granada Digital vamos a emitir todas las entrevistas en nuestro canal de YouTube, así que bienvenido a Granada Digital. Lo primero de todo, ¿qué tal estás? ¿Cómo está siendo esta pretemporada por el equipo? La verdad es que muy bien, porque sin lesiones es importante por nadie, entonces perfecto, es el objetivo número uno. Todo el mundo está en forma y estamos mejorando. Entonces, hasta ahora la pretemporada está bien. No sé si ha sido una preparación un poco extraña para ti, porque tuviste en la primera semana un proceso vírico, tuviste con fiebre, luego tuviste el golpe en la Copa Andalucía. ¿Cómo te encuentras a nivel físico? Todo bien, ha sido muchas cosas pequeñas a la vez y me han dado muchas bromas por eso, porque es muy viejo y todo eso, pero nada, son cositas, nada importante. Me imagino que te dio pena perderte el partido en la calle, porque además es que no pudiste ni estar allí con tus compañeros. Exacto, eso, pero era la mejor opción para todo el mundo, entonces, bueno, es así. Me comentas que estabas bien a nivel físico y ya lo vimos en el partido contra Murcia del pasado fin de semana, actuación estelar, la tuya, que recordaste un poco al Jonathan Russell del partido contra Valencia, de la final por la permanencia, ¿no? ¿Cómo te viste tú a nivel individual en este partido? Bueno, siempre cuando hay acierto, se ve mucho más un buen partido, pero he metido los tiros, solo eso, pero he jugado de la misma manera como siempre. Es verdad que al inicio del partido he pensado que sin Scott Bamford hay que dar un paso más y por eso he estado más agresivo desde el inicio y ha funcionado. Pero era más un tema de compensar un anotador, entonces lo he pensado así. Quizá más allá de la anotación, lo que dicen, ¿no? Que se ve que este año Coviran puede tener dos referencias en anotación, como están siendo Scott y Amin, pero en cualquier momento. Puede suscribir un jugador, un día puede ser tú, otro día puede ser Rubén, creo que ese puede ser uno de los puntos positivos de este equipo. Claro, creo que somos completos, ¿no? Hay una jerarquía, jerarquía, qué difícil, pero es cierto que necesitas eso, pero también a la vez tener jugadores que pueden subir el nivel por un partido es muy importante y es muy difícil para el otro equipo para prevenirlo. Entonces, creo que es interesante que todo el mundo pueda dar algo en un día puntual. Antes de hablar de la pretemporada, de cómo está siendo la adaptación de los fichajes, de cómo ves al equipo y tal, me gustaría dar un paso atrás e irnos al último partido de la pasada temporada, porque siempre que hay una gesta deportiva tenemos imágenes, ¿no? Que se nos guardan en la cabeza. Yo tengo dos de ese día. Es el grito de Jacob cuando estáis remontando y tus lágrimas cuando termina el partido. En ese momento, no sé si pensaste lo que venía a hacer, que era demostrar que mi carrera no estaba terminada, que sigo siendo jugador. Pensaste en ese momento, ¿lo he cumplido? No, no era tanto algo personal de demostrar algo. Nunca he tenido dudas que tengo 34, no 44. Entonces, no tengo el objetivo de demostrar nada. Sí que el objetivo que tengo es de ayudar a mi equipo y de vivir sensaciones, emociones. Y eso ha pasado. Entonces, no, era solo todos los nervios, el estrés y el trabajo también. Yo soy una persona que hago las cosas con el corazón y cuando va todo mal me siento muy mal y cuando va todo bien me siento muy feliz. Entonces, yo solo soy una persona así. Entonces, solo me ha salido así naturalmente, sin pensar en nada de objetivo, de renovación, de demostrar. No, solo ha sido algo en el momento porque hago las cosas con el corazón al 100%. Y recibiste todo el cariño de Granada porque has sido uno de los jugadores de los que más he hablado, que más ganas tenía la gente de volver a ver aquí. Sí, sin mentir. Es algo importante para mí, para sentirme bien en un equipo, en un club, en una ciudad. Necesito eso. Cuando no he jugado bien en algunos momentos en mi carrera, ha sido justo por eso, para no sentirme una conexión con el entrenador o con una afición que no entiende mi juego. Y desde el primer día me recuerdo perfectamente llamar a mi mujer después del primer entreno, que he encontrado un sitio perfecto porque hablamos el mismo lenguaje y nos entendemos. Es algo que es difícil de describirlo, pero es una conexión. La sentí con la afición desde el primer partido contra Valencia. Me acuerdo perfectamente con el entrenador, sobre todo, que sentí su confianza y su respeto para el jugador que soy. Y eso para mí es clave para rendir. Y quiero devolver todo eso. Entonces ha sido una decisión fácil de devolver aquí. Cuando viniste, recuerdo que he dicho unas declaraciones que lo decíamos claro, que no venías a sacar a Lluís de la pista. Porque obviamente no venías a quitarle su puesto, que venías a ayudar y a lo que te pidiese Pablo. Este año Lluís no está. Tú sí te quedas. Vienen compañeros nuevos para el puesto de base. Te pregunto ahora, ¿cuál va a ser tu rol? ¿Qué te ha pedido Pablo para tu posición? La verdad es que no lo hemos hablado muy claramente. La situación es distinta del año pasado, porque el año pasado vine o vino, o sea, vine, vino durante el año. Entonces la cosa estaba establecida o algo así. Entonces hoy empezamos de nuevo y es distinto. Hay que construir todo. Voy a hacer todo lo que Pablo me pide. Si es salir del monquillo, perfecto, me va muy bien. Si es a veces el salir del monquillo en el quinteto, creo que están probando cosas ahora mismo. No hay nada fijo, pero seguro que voy a hacer lo mismo y no tener ningún tipo de ego. Y estoy aquí para ayudar a Sergi, para que él tenga una muy buena temporada, tipo Lluís, para que siga creciendo. Porque tiene muchas cosas muy buenas y creo que nos podemos ayudar juntos, sobre todo al equipo, que es lo más importante. Dentro de los jugadores que habéis renovado este año, quitando a Pera Tomás, eres el más veterano. Eres el que llegaste antes de todos los pichajes de Indirno. No sé si para ti también está siendo una pretemporada un poco especial, porque empiezas de cero con COVID-19, una temporada al completo. ¿Estás aprendiendo también muchas cosas nuevas o Pablo está tirando un poco de ti para ayudar a los que acaban de llegar? Sí, soy más en un rol de ayudar a los nuevos. No llevo tanto tiempo, pero suficiente para conocer cómo funciona el club, conocer a la gente y ayudar por lo que sea. Y sobre todo, como le he dicho antes, tengo una muy buena relación con mi cuerpo técnico y creo que lo sé lo que están esperando de una sesión de entrenamiento o de un día a día. Tengo las ideas muy claras con eso y eso hay que transmitirlo. Es lo más importante para crear una dinámica y para tener una buena rutina o un buen día a día y eso es un rol importante que tengo. Recuerdo que en una de las entrevistas que tuvimos el año pasado hablamos de tu capacidad de liderazgo, ¿no? Que siempre te gustaba si veías el momento, levantar a tus compañeros, dar un mensaje. Creo que te ha salido un competidor, que es Jean Clavel. No sé cómo está llevando también el que es un jugador muy intenso, ¿no? Que está siempre animando, ¿cómo lo está llevando también? Muy bien, es que la verdad es que cuanto más hay gente que habla mejor porque siempre se dice que cuando un equipo hay silencio no es una buena señal. Entonces, que hay ruido, perfecto. Y se necesita a veces porque seguro que vamos a tener momentos duros durante la temporada como siempre. Y ese tipo de personaje y de carácter se necesita para superar todo. Y creo que nos va a venir bien. Os queda solo un partido de pretemporada, 10 días para empezar la temporada 24-25 de la ACB. ¿Qué balance general haces de la preparación del equipo? Porque como yo lo veo, veo sensaciones muy positivas. Obviamente luego la temporada dirá lo que tenga que decir. Pero las sensaciones que a mí me transmite el equipo son positivas. ¿Cómo lo has visto tú durante esta semana? Creo que hay una mejora. Hemos empezado con... Creo un poquito lento para la integración de todo. Pero creo que vamos mejorando cada partido. No he visto un partido así y luego bajar. Entonces creo que eso es clave, ir paso a paso, mejorando. Y la verdad es que estamos trabajando muy bien en mucho. Y el grupo responde muy bien. Entonces, si se traducen los partidos que tú ves, perfecto. Pero creo que estamos en el buen camino. Y que el resultado contra Murcia viene a validar todo eso. Lo estamos haciendo bien, sin darle mucha importancia porque es un partido de pretemporada y vale lo que vale. Pero el contenido y la actitud. Y hemos tenido... Me acuerdo del partido de Coruña, por ejemplo, que no ha sido el mejor. Pero el día siguiente, reacción. Y muy buen partido. Entonces, eso es importante. Entonces, son cosas que hay que guardar. Una de las cosas que a mí más me llama la atención de este nuevo COVID-19 Granada, obviamente viéndolo desde fuera, es que hay equipo. Es decir, veo que las fiestas han encajado muy fácil. Es algo que el año pasado se echaba un poquito en falta. Lo que tú has dicho. Un mal partido, pero todo al mismo tiempo. Arriba y vamos a seguir. No sé si lo ves así, ¿no? Que este año parece que la compenetración de los jugadores, que la vibra que hay en la plantilla, es un poquito mejor, con todo el respeto a lo que había el año pasado, por supuesto. Sí, hay que darle respeto a lo que ha pasado el año pasado, porque hemos hecho algo que es muy difícil. Y si no hemos tenido un equipo el año pasado, no lo hacemos. Porque hemos peleado hasta el final del final del final. Entonces, sí que el año pasado estábamos juntos. Es verdad que hay carácter y personajes diferentes. Pero este año, es verdad que se parece que tenemos un muy buen grupo, pero creo como todos los equipos en septiembre en toda la liga. Es que hasta ahora todo está perfecto. Es que no hemos empezado. Y es como cuando empiezas al cole, todo está muy bien al inicio, porque nuevos compañeros. Pero hay que ver con el tiempo y con algunas derrotas enseguidas. Y ahora veremos si somos un grupo de verdad. Pero eso va a ser la prueba. Pero sí que creo que hay una muy buena base. Pero con cuidado, porque... No, cuando vienen las derrotas es complicado. El deporte, sabes que... Usted se te quería preguntar, que obviamente luego la temporada va a ser dura. Todos sabemos que Covira lucha por la permanencia. Pero ves al equipo preparado para quizás esos tropiezos, esos momentos complicados, los ves preparados para seguir adelante. Creemos que hemos fichado por eso. Hemos fichado para a gente que conoce en esa situación, que conoce cómo sufrir y cómo no bajar, qué es jugar una permanencia. Y eso es clave, porque jugar por un título, jugar por una permanencia no es lo mismo y no es la misma presión. Entonces creo que eso nos va a ayudar muy bien y que han acertado en eso el club. Pero también no hay que... No tenemos que faltar de ambición un poco, ¿no? Que sabemos quién somos, pero a ver qué tal. Que no vamos a decir desde el día uno vamos a pelear por la permanencia. Sí, seguro que es nuestro objetivo número uno, pero si hacemos las cosas muy bien y que empezamos bien, a ver qué tal. Entonces tenemos que ser humildes, pero también no faltar un poquito de ambición para querer ir más arriba. La sensación que a mí me da, y de hecho mucha gente lo comenta, ¿no? De hecho, Sergi García lo dijo el otro día en la presentación de la ACB, vamos a ser un equipo peleón. A mí me dio esa sensación, ¿no? Os vi como un equipo de... No se le va a ganar tan fácil. Este Cobirán no va a tener quizás esos partidos, puede ser que se dé, pero esos partidos de... No hay forma de cogerlo. Yo creo que tenéis esa garra, ¿no? Y tenéis esa plantilla que... Oye, que podéis dar más de una sorpresa. No sé si tú lo sientes así. Exactamente. Lo siento ese carácter de gara y de nunca dejar de pelear, porque eso es clave para una permanencia, para un equipo como nosotros, que no tenemos todo el talón, todo el mundo, pero sabemos lo que queremos jugar y quién somos. Y eso es clave, acertar en las piezas que pones en tu plantilla para tener la identidad que quieres tener y sea el equipo que quieres ser. Entonces, creo que, de nuevo, han acertado en ese sentido y tienes razón. Es que es algo que nosotros tenemos que... que está perfecto en eso, en la identidad del club y de nunca dejar de pelear cada jugada, cada partido y que los equipos van a tener que, al menos, pelear mucho para ganarnos. Ya las dos últimas preguntas. Como te he dicho, quedan apenas 10 días para que empiece la competición. Empezáis fuera contra el Barcelona, luego viene Unicaja, creo que viajáis a Girona y viene Tenerife. Inicio complicado. No sé cómo lo ves. Yo, por una parte, te digo, es el momento de darle la sorpresa a los grandes. Entonces, es que es cuando todavía las fiestas no están del todo encajadas. No sé cómo va ese inicio, que sin duda es complicado. ¿Cuál es lo mejor? ¿Jugar equipos gordos al inicio o durante el invierno, cuando tienes dos o tres tocados y que no estás muy bien y que hay un virus? Es que no hay momento perfecto. Seguro que te gustaría empezar en casa con un partido fácil, que no hay partido fácil en ACB, pero sí, empezar con Barça-Malaga y Girona, pero a la vez hay que jugar con todos los equipos y no tenemos miedo de nadie, no tenemos nada que perder de ir a jugar al Barça-Malaga. Entonces, vamos a ir con todo, con nuestras armas y con nuestra identidad, que hemos hablado antes, de no dejar nada fácil y que sea el Barça, el Madrid, los Lakers. Lo mismo, vamos a jugar lo mismo porque tenemos los jugadores que creen que podemos ganar por este partido y eso es clave para nosotros. No podemos ir a Barcelona solo de viaje porque es una buena ciudad. Ya por último, para terminar, recuerdo que una de las cosas que me dijiste el año pasado es que era la primera vez que estaba sin tu familia. Por fin lo tienes aquí a tu mujer y a tus niños que además he visto que habéis estado viendo un poquito a la provincia cómo está siendo para ti tenerlos aquí y ese día a día, decir, oye, voy a casa pero ya no estoy solo, ya los tengo a ellos pero imagino que también con el cole ya hay que empezar la rutina. Estoy muy contento que hayan empezado el cole pero no, no, es que la verdad es que para mí es un sueño de jugar en España con mi familia en un sitio donde me siento muy cómodo y ahora mi objetivo es que ellos se sienten cómodos. Entonces, lo mejor es de de ganar partidos, de sentirnos bien en la ciudad y de encontrar nuestra rutina pero hasta ahora todo está perfecto y el club ha hecho todo para que nos sentemos o nos sentamos muy bien. Entonces, me han ayudado mucho y muchas gracias a ellos porque eso también nunca se habla pero hay el jugador pero hay la familia y es casi más importante porque si tienes problemas en casa no vas a rendir a tope en cancha. Entonces, hasta ahora muy feliz de estar aquí con todo el mundo y además con mi familia que es lo más importante de mi vida. Me alegro muchísimo y ojalá la temporada vaya bien, que tus niños también disfruten mucho de los partidos en el Palacio y tu mujer también y muchas gracias por atender a Granada Digital. Muchas gracias.